Del Pantera de Sonora, voy a cantar un corrido Hombre de mucho valor, muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia, el Pantera es muy querido Su pistola en la cintura, siempre la trae bien fajada Él sabe que en este mundo, la vida la trae prestada En su chaleco antibalas, trae guardadas del ganada El Pantera de Sonora, es un gallo muy jugado Ya le han puesto varios cuadros Y de todos se ha burlado Porque el Pantera y su gente Traen puros carros blindados Y el famoso Bueno Palma Y Arturo el de Culiacán Son sus compadres del alma Y en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Maneja muy bien los fierros Esa es su especialidad Se mueve bien por la sierra Y también en la ciudad Para defender su vida Para sentirse seguro Carga una Browning 40 La N15 con su tubo También un cuerno de cimo Y el HK91 Y el famoso Huerzo Palma Y Arturo el de Culiacán Son sus compadres del alma Y en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar No se ha sabido rajar Con el gran orgullo Con el gran orgullo De ser mexicano Nacido en sonora Les quiero cantar Para recordarles De aquellos valientes Que fue su destino Morir o matar Música Fue el cien de Ayala Grandes compañeros En las fechorías De Pancho Guzmán Música Y el ocho de agosto Fue el día señalado Que los bandoleros Tenían que pagar Música En una cabaña Se hallaban dormidos Querían descansar Sus caballos Tal vez Música Música Camilo Rosales Y Juan Villanueva Fueron sonorenses A carta cabal Música Música Camilo Rosales Fue muerto En Santana Y Juan Villanueva Fue preso En San Blas Música Otro hombre valiente Fue Joaquín Murrieta Que allá en California Mató a un capitán Música Lo busco en cantinas Por todo el estado Porque él a su hermano Tenía que vengar Música Para despedirme Iré con respeto Que fueron orgullos Para nuestra nación Música Como Ocho y García Salvo a Natosari Así fue glorioso El grano De vos Música 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 Que cinco es mi comandante Del caso estoy cinco tres La carga llega a Reynosa Como a las cinco o las seis Música 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 Después yo le echo un cincuenta Me está parando un catorce Y a lo lejos se divisa Música Que también se acerca un doce Música Yo ya no quiero más quince Música Aquí lo espero a las once Música 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 No olvide que ese chilango Música Música Que ahora anda de punto rojo Música Conoce muy bien las claves Música 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 No existe seguridad con las claves que tenemos Todos las conocen bien y así a nadie detenemos La clave del traficante ni nosotros la entendemos Todas las ciento cincuenta las claves conocen bien Y la que no sabe nada es la buena y es la fiel Cuando seis ocho en la casa siempre nos trata muy bien El caso aquí terminó De Lucio Morín y Chávez La ley no los atrapó Conocían muy bien las claves A Dios le digo a X1 Mi parcela es de Linares Música En una parranda perdí mi cartera Música Y ahí en mi cartera se fue tu retrato Música Me fui como loco corriendo a buscarla Y de tantas vueltas regresé borracho Música La busqué por todas las calles del pueblo Música Todas las casas ya están en las prisiones Música Pero a las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Música Música Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarte otro rato Que se le encuentre, quédense con todo Nada más regrese, me dueña el retrato Música La busqué por todas las calles del pueblo Música Música En todas las casas ya están en las prisiones Música Pero a las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Música Música Lo que más me duele es que ya no me quieres Música Y no sé ni cómo mirarte otro rato Música El que se le encuentre, quédense con todo El que más me duele es que ya no me parece Cada madre crece, me dueña el retrato Música Música No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como ven la vida es una humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo cuando los van Yo ya vengo y Arturo me llamo yo Me dicen el botas blancas y mi nombre revelado En prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo mis manos las he tendido Para servirle al Señor Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse ni hacer lo que ordeno yo Pero ay, ay, ay Que bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Que linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que están estrenando carros Joyas y hasta casas nuevas Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde iris y le doy la voz Con el chacás Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acorde Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La palma donde lindo sale el sol Pero ay, 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 ay Qué bonita es mi tierra Pero ay, ay, ay Qué linda es su riqueza Pero ay, ay, ay Qué orgulloso estoy de ella No se ocupa Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Que tanto polvo levanta Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des una esperanza Para no andar pase y pase por tu casa Está un rete en federal Y no le dice a su gente Yo no permito que nadie Venga a proponerme un trueque Porque el picante Que ofrecen Yo lo hago en mi molcajete Ese rete en escamujo Porque quieren darme piso Me lo dijo un pajarito Traigan recado en el pico Lo que quieren en la plaza Quieren acabar conmigo La sangre ya me está ahogando Y me cosquilla en las manos Defendemos la plaza Que tanto nos ha costado Vamos a calar los fierros Que ante anoche comerciamos Ay que bonitos balazos Que silbaban en la sierra Que silbaban en la sierra Los compañeros de tino Corrieron como gacelas Dándole a tino en el blanco Muerto cayó en la vereda Vale más morir peleando Y no vivir humillado Y no nos dejó el ejemplo Al defender su poblado Si supiera que su gente Toda se le ha malogrado Calló con su cuerno A un lado Abrazándolo con fuerza Todos lo vieron peleando Como perro de cadena No como otros que corrieron Hoy vive en la vergüenza Música En Sinaloa no dale, vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado, por todo lo reconocido Jesús Montaño es tu nombre, Pizcarre el otro apellido Fotógrafo y periodista, también jugaba a béisbol Conoció muchos trabajos, mucho dinero ganó Tenía muchos amigos, de Sinaloa tu sol Aquella tarde recuerdo, cuando su vida perdió En su troca se escuchaba, su canción la preferida Las parcelas de Mendoza, los chacas lo despedían La noticia dolió mucho, era un amigo especial Se escuchó la voz del norte, se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo, no lo vayan a olvidar Adiós padres y mis hijos, y también a mi mujer Esa calle del congreso, ya no se volveré a ver Naranjeros de Hermosillo, siempre los recordaré Vayan batazos muy largos, vuelen y crucen la loma Que vayan al campo santo, a cantarle las palomas No se olviden sus amigos, Jesús Montaño en Sonora Música 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 Con el permiso de ustedes señores Voy a empezar a cantar Los hechos que sucedieron un día, en la estación de San Blas Música Música En busca de quien matara a su hermano, con una deuda de azar Música Que por su rancho y su esposa querida, por una muerte venga Música Alguien lo vio por Santana y Nogares, en su caballo velo Música Amaneciendo llegó hasta Hermosillo, y hasta Ciudad Oblegón Música En Guatabanco le dieron razones, un mayo de por ahí Música Estoy seguro que el hombre que buscas, se fue para Nayarit Música Música Sin detenerse siquiera un momento, cuando su camino siguió Música Amaneciendo llegó a Caponeta, y por Tecuala pasó Música Música En la cantina frente de la plaza, al asesino encontró Música Y sin decirle ni media palabra, cuatro balazos le dio Música Música Por el permiso de ustedes señores, voy a dejar de cantar Música Los hechos que sucedieron un día, en la estación de San Blanco Música 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 Hoy no sé señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerda los nevares Música Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre Música Mi madre se ahogaba en llanto, yo jugaba en un granero Música No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Música Música Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Música Cuando estaba embarazada, Juan Evarez me la roba Música Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Música Música Esperé 22 años, para venir a buscarlo Música Nunca me ha arrancado el odio, y hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Música Me apagué por esa culpa, diez años que estuve preso Música No me arrepiento de nada, porque no sentí ese tiempo Música Desde que perdí a tu madre, son años que llevo muerto Música Música El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Música Pero al caer ante el hombre, miró el lunar en su brazo Música Hasta entonces comprendió, que a su padre había matado Música 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 Con pensamientos de un sabio, vivió siempre desde niño Música 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 Con la junta y el alado, quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siembra Música Era trabajo perdido Música Música Debajo de un gran encino, siempre se ponía a pensar Música Música Casi no había cosecha y daban ganas de llorar, como era un gallo de estampa Música 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 La crisis tuvo a avanzar, pero los tiempos cambiaron, siempre pensó muy arriba Música Música Tuvo a amigos poderosos, que le cambiaron su vida, tendencia en el niño sabio Música 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 Por su gran sabiduría Música Música Pero al correr de los años, el niño sabio volvió Música Todo un hombre se oí derecho, a sus padres visitó, en su avioncito blindado Música A la palma regresó Música Música Hoy vive con su familia, disfruta de su riqueza Música Música Ayudando al campesino y también a varias empresas, gracias a que el niño sabio Música Música Que cortó varias cabezas, todos los que viven de él, lo olvidan y lo protegen Música 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 Aquel que fue un niño sabio, la gloria se la merece, que ha rifado su vida, para ayudar a la gente Música 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 Le pisó la cola al gato, quería escuchar su maullido Música Le iban siguiendo los pasos, a un hombre desprevenido, el honchis iba muy cerca Música Le tocaron unos tiros, en compañía de su esposa, su güera linda y querida Música Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría, nunca pensó que en su pueblo, le quemara Música Música Con ripres de alto poder, llamados cuernos de shimo, despedazaron el rostro de un hombre noble y querido, ay que tristeza tan grande, besían todos sus amigos, etc. Un comandante de ley, por todo reconocido Ayudó mucho a los pobres, por todos agradecido De donde fuera la gente, para él eran bienvenidos Vaya honesta, inocente, tiene estrellas respetadas Dieron muerte a un gran valiente, en Caín ya señaladas Acuérdense que la vida, pues la traemos prestada Adiós ciudadomegón, tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos, no me volverán a ver Ahí les encargo a mis hijos, pronto los verán crecer A Nuevo León, Chumpalente, al pueblo de Escadereyta Oí cantar un corrido, de Manuel Sals y la Uceta Un gallo de aire sanguá, que trae la navaja puesta Manuel cayó en una trampa, poco antes que amaneciera Culpa del amarrador, él quedó tras de la reta Pero ya brinco las trampa, sin molestarlas con puertas Con la navaja arrastrando, se fue escribiendo las letras Y siendo aquel que me busque, ya saben con lo que cuenta Que solo a Dios y al gobierno, es lo único que respeta Por ahí dicen que ese gallo, antes de que amaneciera Lo miraron en la noche, desde el cielo las estrellas Que atravesó tierra blanca, con rumbo fijo a la sierra Ahí lo vieron por Sonora, iba con rumbo a Nodales Lo miraron en Tijuana, por Chihuahua y Ciudad Juárez En busca del gallo negro, el que le mató a su padre Por ahí cuentan los galleros, que ese gallo es muy jugado A Sote allá en Sinaloa, le pusieron por Bragado Amigo de los amigos, y padre de los malvados Voy a cantar un corrido, porque ha llegado la hora De hacerles un homenaje, a la gente jugadora Sus cuadras y sus caballos De mi estado de Sonora Las palmas del compadeto, su caballo en solo vino También su cuadra dorada, con su famoso bambino Disculpen si alguno de ellos Se me queda en el camino Nos vamos a la caitento, con su cuadro el vomitado También la cuadra charlino, con su yetana famado La Zamora y su princesa Nunca se nos ha olvidado Desacuadra los amigos, conocida donde quiera Con su yeguas tan famosa Con su yeguas tan famosa La dama y la nopalera También con el tacubayo Como han ganado carreras La anciano y la campo dulce Cuadras bien reconocidas Vamos a la cuadra zorro La Londra y su consentida Esa cuadra sinaloense Tampoco no se me olvida Tampoco no se me olvida Para mencionar a todas Más espacio necesito Nos vamos a Nabucodá Porque el tiempo es muy cortito De ahí en la cuadra me viví Encontramos al Gancito En Caborca La cosecha Sobre arenas Sobre arenas Del desierto Traigo mil quinientas libras Javier le dice a Florencio Calidad certificada Pero va a costarte un huevo Salazar Traeme esa mierda Tú sabes que soy derecho El dinero no es problema Pero no me gusta el riesgo Si en tu son Tú me la pones Me podrás doblar el precio Quítale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que está lavada Que está lavada Si pone Y la mente Te despeja Voy a darme Otra esquina Ya está cerca La frontera Los que Javier Sobornaba Eran gringos De la dea Que le gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo En la línea En la línea Lo esperaba Cien mil dólares Cien mil dólares fue el trato Por permanecer callados Tienen que burlar Tienen que burlar los migras Que la dea Tienen que burlar los que pickup Tienen que burlar el amor por el ruido de la cinta por eso lo descubrieron estaban empaquetando en el aguaje del cerro ni tiempo hubo de correr cuando les cayó el gobierno en el disparar tampoco en escapar quien es el jefe de todos que me acerca para acá voy a hacer unas preguntas conteste con la verdad desde cuando te dedicas a la gente a envenenar la cosechas o la compras te enriqueciste por ahí son tuyas todas las armas le pregunto el oficial todo lo que está aquí es mío y no culpe a los demás con veneno mexicano con gringos voy a tratar pero si algunos la usan yo no lo puedo evitar pero al fin hay que arreglarnos y quedar con amistad solo no endereza el mundo no le ayudan los demás si me lleva el licenciado con el juez se va a arreglar ya no supe en qué quedaron porque no escuché el final pero fuimos a la cárcel a un amigo visitar pero dijo un celador ese hombre aquí no está insomnio amistad yo dono lo que está con amistad yo dono yo dono yo dono me no lo que está no Que cinco es mi comandante, del caso estoy cinco o tres La carga llega a Reynosa, como a las cinco o las seis Trae a las ciento cincuenta, la misma de aquella vez Después yo le echo un cincuenta, me está parando un catorce Y a lo lejos se divisa, que también se acerca un doce Yo ya no quiero más quince, aquí lo espero a las once No olvide que ese chilango, que ahora anda de punto rojo Conoce muy bien las claves, puedo ser allá en la bondojo Les puede dar el pitazo, y se nos cae el negocio No existe seguridad Con las claves que tenemos, todos las conocen bien Y así a nadie le tememos, la clave del traficante Todas las ciento cincuenta, las claves conocen bien Y la que no sabe nada, es la buena y es la cien Cuando seis ocho en la casa, siempre no está tan muy bien El caso aquí terminó De Lucio Morín y Chávez La ley no los atrapó Conoce muy bien las claves Conoce muy bien las claves A Dios le digo a X1 Mi parcela es de Linares Leonardo tenía treinta años Cuando se fue de este mundo Cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida Se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan De ese pesar tan profundo Era único en su familia No le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban No seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba Puedes tener la certeza Estando recién casado Renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda En la ciudad de Reynosa Aparte de una querida Por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie Un día cruzó la frontera Nomás pa' ver a qué sabe Se casa con una buena Y se olvidó por completo De lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores Y con nadie estuvo en grido Enamoró a una chicana Que no quiso compartirlo Para que no la engañara Le disparó cinco tiros Palomas que van del norte Si cruzan el río Bravo Díganle a toda la gente Que la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes Por ser tan enamorado Mil novecientos cincuenta El medio agosto corría La murió Eleazar del pierro Lo mató la policía Vinieron de Matamoros A quererlo desarmar Eleazar ya había dicho Que lo querían matar Eleazar ya había dicho Antes de hacerse la bola Primero me matarán Que quitarme mi pistola Juan Osuna se llamaba Aquel que en tan mala hora Aquel que en tan mala hora Al verse herido Se rió de lo que habían hecho Cobardeza si son hombres Habían de entrar por derecho Juan sabía que por derecho Juan sabía que por derecho No le podían hacer fuego Porque Eleazar Porque Eleazar era un hombre Que no conocía el miedo Después de la balacera Después de la balacera De aquella hora Tan atroz Que a tu alma pueda descansar Con la justicia de Dios Águila real que volaste No te cansé de volar Anda a avisar a la piedra Que mataron a Eleazar Que mataron a Eleazar Del Sinaloa A la ciudad de Nogales Traían consigo un encargo A la calle Buenos Aires Y después para pasarlo Por el rollo del alambre Omar le dice a Alejandro Hoy me toca a mi pasarla Tú te rifaste dos veces En la semana pasada Ahora vete a descansar Mientras yo paso la carga Alejandro no sabía Que su mujer lo engañaba Y cuando llegó a su casa Le dio siete puñaladas Y luego salió apurada Porque ella Omar La esperaba Omar fue a sacar permiso El tringo se lo negaron El tringo se lo negaron No le hace dijo a su amante Me arriesgaré de mojado Al cabo tú traes papeles Dirás que estamos casados Llegando casi a Tuxo Los paro en Hawái patrón Y se adelantó a decirle Yo no conozco al señor Y no sé si trae papeles Porque le di un aventón Omar sacó su pistola Y testigo disparó Un ojo en pal policía Y para su amante dos Y búsquenlo en aguacrieta Nogales o en obredor Tráete un pajo de billetes Para comprar ese perro Se ve clase corriente Seguro que tiene precio No creo que valga mucho Armando dijo a Roberto Pero una vez hay que atorarlo Aplicándole un calambre Ya ves que estos comandantes Llegan muriéndose de hambre Primero se hacen los lindos Pero les gusta la carne El comandante esa tarde Tenía puesto un retén Y armando muy prepotente Ahí fue a arreglar con él Y burlando se le dijo Perro tu precio vale Me contestó el comandante Con pita yo no me vendo Mejor mire tus palabras O aquí mismo te detengo Yo soy más hombre que tú Yo soy más hombre que tú Si quieres te lo demuestro Razones tengo de más Para pedirte tu precio Del baile yo soy el jefe Y tú me debes el respeto Porque igual como los otros Vas a ser mi subalterno El perro no se vendió Porque no era tan corriente A don Armando encerró Junto con toda su gente Lo más hizo le quitó Y también lo prepotente Les voy a hacer un encargo Le dijo el chaco a su gente Quiero lavar un perico Porque así lo quiere el cliente Al fin si llueve y me mojo También se mojan ustedes El mejor químico que haya Quiero que le ofrezcan todo Yo lo quiero trabajando Aquí en mi laboratorio Esas veinte toneladas Quiero convertir en oro Excelente residencia Y un ayer o que brindara Protección pa' su familia Por si llueve y sube el agua Porcentaje al comerciarla Cuando hay calidad Hay todo Yo ya tengo compradores Para manejar tres áreas Unos pagarán con yenes Otros marcos de Alemania Y las libras esterlinas Aquí en mi país se gasta De Japón me la pidieron Allá tengo que mandarla Son un poquito exigentes Pero tienen mucha gana También les gusta lo bueno Quieren de la causa el chaca Voy a cantar un corrido Que quiero que se oiga fuerte Va dedicado a un amigo Que no le teme a la muerte Que con cualquiera se rifa Donde quiera y con su gente Este corrido que canto Lleva un mensaje de amigo Para que nunca se asusten Cuando se junten conmigo Que de las cosas que yo hago Solo mi Dios es testigo Ya cuando vende el ganado Se vuelve joven el viejo Cuando le dice a su gente No quiero que se anden lejos Que quiero cortar la flor Que tengo en Cihuacanejo Y si la fiesta se alarga El dinero no me importa Pues con mi compa masiaca Las noches se hacen más cortas Llevándole serenata Los amigos de mi escuela Todos ya hicieron dinero Unos se hicieron doctores Otros ya son ingenieros Todos son gallos jugados Que tengo en mi gallinero Ya cuando vende el ganado Se vuelve joven el viejo Le dice a toda su gente No quiero que se anden lejos Que quiero cortar la flor Que tengo en Cihuacanejo Era serio Muy completo Nunca se supo inclinar De Acapulco a Villahermosa Muchos lo vieron pasar Y el leopardo Cuando ruge Seguro quiere pelear Yo se que me andan buscando No se que quieran tratar Pa' que no anden preguntando Yo se los voy a arreglar Los espero en Villahermosa Pa' lo que gusten mandar Bonito es el río Suchate También las olas del balsa Les encargo a mi morena Mientras voy Mientras voy Pa' Guatemala Y si acaso No regreso Es porque Ya me tocaba Ya la bola va rodando Dijo Rafael Palacios Hay que brindar Hay que brindar por el viento Que no lo paran los rayos Cuiden mucho A mis viejitos Y también a mis caballos Bonito es el río Suchate También las olas del balsa Les encargo A mi morena Mientras voy A Guatemala Y si acaso No regreso Es porque Ya me tocaba Música 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 Música